Yo no entendí nada, para mí lo sacó de Yajú Respuestas y lo que le fue tirando lo dijo. Proponemos una política de protección efectiva. Eliminar los intermediarios, que está 11 veces mejor que su par reprimido, son 8 veces más ricos que los reprimidos. Porque la destrucción del planeta es una de las muestras más claras de la irracionalidad de este sistema capitalista que Milley defiende. Hasta hay partículas de plástico en la atmósfera, pero Milley defiende la libertad de las empresas para contaminar hasta los ríos. Y llegó a decir que el cambio climático es un invento del socialismo. Bueno, que cacaré, que diga lo que quiera, nosotros, nosotras, con Nicolás del Caño, con todos mis compañeros y compañeras, vamos a seguir acompañando al pueblo de Mendoza que defiende el agua, al pueblo de Chubut que lucha contra la mega minería contaminante, porque han hecho retroceder los pactos que ellos hacen contra los derechos socioambientales.